¡Ay! Gelatina de dos ingredientes, bueno, tres con la crema de Barbie. ¿Quieres ver cómo se hace? ¿Salen súper económicas? Vamos a hacerla para que emprendas y seas Barbie emprendedora. Vamos a hacerla. Pues primero que nada vamos a hacer la parte de la gelatina porque necesitamos que esté bien frillita. Entonces vamos a tener una taza de agua que le vamos a poner por ahí un pesito en cantidad monetaria, pesos mexicanos, ya saben. Y vamos a utilizar lo que es nuestra gelatina de fresa. Yo voy a utilizar esta de marca de Gary que ya saben que me la han súper recomendado siempre en redes y todo. Es de 120 gramos de sabor fresa y vamos a necesitarla y son como 13 pesos mexicanos lo que nos está saliendo. Que por cierto, casi, casi que un dólar. Eso no me lo esperaba. Ahora cómo está el dólar. Pero ustedes chequenle siempre al día cómo está el cambio. Entonces vamos a utilizar estos dos ingredientes y vamos al proceso. Vénganse para acá. Primero que nada vamos a poner a calentar una taza de agua y vamos a dejar a que llegue a punto de hervor. Una vez que ya llegó punto de hervor, es el punto ideal para poner nuestra gelatina. Vamos a apagar el fuego y vamos a agregar esto. Oigan, yo le digo gelatina y esto es de sabor fresa. Yo sé que en muchos lugares le dicen grenetina. Este sabor de tal, no sé. Platícame tú cómo le dices, ponme ahí en los comentarios. Pero bueno, para mí es gelatina sabor fresa y esto lo puedes hacer en cualquier sabor. Vamos a disolver muy bien. Entonces aquí aúnen el calorcito hasta que se quite el grumo. Y ahora sí voy a poner otro bowl. Vamos a sacar del calor. Ya está bien disuelta. Para que enfríe más rápido. Y ahora sí vamos a poner media taza de agua fría. Esta sí tiene que estar fría o inclusive hasta poquitos hielitos. Para que enfríe más rápido nuestra gelatina. Y la vamos a dejar aquí a temperatura ambiente. A que agarre como lo mismo, ¿no? Como temperatura ambiente, pues. ¿El para qué? ¿Cosa de quién? O sea, que esté no caliente, no fríe ni nada. No, nada más así a gusto. Que yo lo pueda sentir y esté a gusto. En ese punto. Sí. Y ahora sí, llega el momento dos. Aquí se necesitan estar bien atentos. La gelatina ya está a gusto. Bueno, ya sabemos que temperatura ambiente. Pero acá de donde yo vivo. O sea, que unos 25, 26 grados está perfecto. Entonces ya que está ahí. Ahora sí, aquí necesitas tener listo tu gelatina. Tus vasos. Y ya vamos a la parte de la leche evaporada. Esto sí necesita ser de que todo listo. Oye, tranquilo viejo. Porque una vez que empiezas a batir y a combinar. Ya se está haciendo y ya necesitas irla vaciando. Entonces aquí muy abusados porque esto es rápido. Esto se va a poner feo. Así que vamos al paso dos. Que es batir nuestra leche evaporada. Y ahora sí, vamos a poner nuestra leche evaporada. Que si se fijan, está heladita. Porque está casi a punto de hielo. Miren, como que se ve el hielito ahí. No se alcanza a ver. Aquí, aquí. Ahí está, ahí está. Vamos a vaciarla. Y de esta aproximadamente son como unos 25 pesitos mexicanos. Vamos a batirla todo lo que va. Y cuando esté en este punto, que chécate. Se ve así como espumita. Súper bonita, súper esponjada. A ver qué bonito está esto. Es bellísimo. En ese punto es donde vamos a agregar la gelatina. Y aquí opcional puedes tener una manga lista para trabajar. Así que bendición pastelera. Y vamos a echar la gelatina. Es el momento. Vamos a agregar gelatina. Y ya quedó. Oigan, aquí tenemos que hacerlo todo esto flash. Lo que no se combinó, me lo combinan bien, ¿eh, mijos? ¡Listo! Que se combine. Ahí aparezco miedo. ¡Ay, amigos! Esa es a la cocina con Cacovina. Ese es otro programa. ¿Coincidencia o destino? Volviendo, decorando pasteles. Ahora sí. Rápidamente tienen la opción de vaciar en los vasitos. Pero yo veo que es más limpio. Sofía por acá va a aparecer. A ver, a ver, a ver. Ya tirando todo. Es que vean, ya se empieza a solidificar casi. Así que esto. Rápido. Anderece, Sofía. Este muchacho me llena de orgullo. Vamos, así, así. Es que no tiene tan lleno, Sofía, porque estamos en modo rativo. No, dale un poco más, dale un poco más. Va. Oigan, y estas aspas sí se las dan a sus niños o a quien tengan algo porque... Yo me peleaba las aspas con mi mamá. Esto es delicioso. Y ahora vamos a la parte de la crema. Vamos a ponerle como un peso, 1.50 de crema chantilly. Depende de dónde la consigas. Y también de los vasitos no les dije, pero... Estos son de los vasitos de fiesta, piñateros. Son de los del número 8. Y nos salieron 11 vasitos. Y aproximadamente cada vasito le puse el precio de 1.50, pero están más económicos normalmente. Depende de dónde los consigas y puedes hacerla rendir más o más chiquita. Aquí vamos a poner nuestra cremita. Y finalizamos con el último. Presionamos. Y ya está. ¡Ay, qué bonito! Y ahora sí vamos a ponerle brillitos, el bling bling que me encanta. Y lo que es como sprinkles. Y de esto, pues sí, ponle como unos 50 centavos más por vasito. Opcional. Si no lo quieres hacer, no pasa nada, ¿sale? No, no, no. Claro que no. Y vamos a ponerle así como campanita unos cuantos. Bling bling bling. Ya tocan los sprinkles. Un lado, un otro. Y vamos a ponerle el toque al final de los sprinkles. Como estos son de chocolate, como que va a ser bien rico la perlita. Se deshace deliciosa, así que no tengan miedo. ¿Y cómo las ven? ¿Creen que les falta algo? Y ahora sí nos los vamos a llevar a refrigerar. De hecho, ya están listos, pero para que se sientan más fresquitos. Entonces, unos 10 minutitos. Más tarde, esa misma noche. Pues ahora sí, ya están listos del refri. Ya están bien cuajaditos. Miren, a pesar de que se sienten bien suavecitos y todo, miren, no se cae. O sea, aguanta perfecto. Esta cosa es real, hijo. Así que ya está lista nuestra gelatina. ¿Pero qué creen? Como queríamos que fuera de Barbie porque estamos emocionados, estamos traumados. Yo estoy traumada con el tema. No he visto la película, por si. La decepción. La traición, amigo. Pero espero ya haberla visto para cuando salga este video. Pero vamos a poner estos toppers, claro que sí, para que sean de Barbie. Y cuando salgas a la venta, triunfes como Barbie vendedora. Triunfes como la Barbie que hace ventas. Barbie cajera, Barbie cobradora, Barbie emprendedora. Barbie y todo, todo, todo. Así que vamos a poner los toppers para cleanse. Ese punto extra. Y así quedan nuestras gelatinas. Ay, miren, estoy emocionada porque parecen como frappés. Pero son gelatinas, pero son nubes. Porque realmente es como una musa. Lo averiguaremos. Ay, ¿qué es esto? No, se crean. Bueno, pero están bien ricas porque ya las probé. Ya probé la aspa. Y déjenme les digo, total, que lo que todos venimos siempre aquí a ver este programa Decorando Pasteles. ¿Qué es? Ay, no, programa. A este show de Netflix. Oigan, por cierto, ya vieron Pasteleros contra el Tiempo. Si no lo han visto, vayan a verlo en Netflix. Por ahí me van a ver a mi amiga Ana Laura de Cupcake Art de Guadalajara. Así que váyanos y chismenme. Y luego me comentan aquí cómo me vieron, ¿sale? Pero bueno, ya después de que me hayan visto en Pasteleros contra el Tiempo en Netflix, vamos a lo que truje, chencha. ¿Qué es? ¿A cuánto me salió esto? Ahí les va. Oigan, de la gelatina con el agua, la gelatina van a ser $14 pesos. Y después de la leche evaporada van a ser $26 pesos. Eso nos da un total de $40 pesos. Ya estamos por ahí. Después vamos a agregar la crema Chantilly, que nosotros dijimos vamos a agregarle como $7 pesos de crema, por ahí de lo que le agregamos, de la crema que tú quieras seleccionar. Después pusimos sprinkles y dijimos dos sprinkles de diamantina. La verdad es que están elevados, pero le dan como un plus extra. Y de eso va a ser un peso con vasito. Además, sumen en que el vasito nosotros le dimos así como mucho costo porque realmente son económicos, pero pues sí un peso en cada vasito. Y lo que queremos saber, que la impresión dan y que cuánto. Bueno, esas son impresiones de a color, o sea, grado no comestible, nada más son como de adorno y la hojita salen de $5 a $7 pesos de impresión, pero dijimos $7 pesos con todo y el pal... A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya después de mi equivocación, $7 pesos con todo y el palillo. Así que la suma de todo esto me da... Ahí va Sophie la calculadora. $76 pesos. Oigan, $76 pesos entre 11 gelatinas. Esto es igual a $6.90. $6.90 cada gelatina. La vamos a redondear a $7 pesos. ¿Tú cuánto lo darías? Dime cuánto, cuánto pagarías por esta gelatina. Pero ya saben que normalmente nosotros multiplicamos por 3, entonces serían como, pues unos $21 pesos, pero yo la verdad hasta me he puesto en el fondo comprando. Como que no, démela $25 pesos porque quiero la de Barbie para mí, para comérmela y sentirme Barbie, como yo digo. Pues ya estamos listos para probar y vean. Ay, ven qué bonita, ven cómo se ve. Oigan, no, esto lo tengo que probar ya. Siento que estoy en las nubes. Están deliciosas. Esto sería un postre que si Barbie probara, se volvería mi amiga. Sería mi Barbie compañera y estaría conmigo haciendo postres en todos lados. Es más, ya voy a hacer la Barbie pastelera para hacerle sus postrecitos. La verdad es que está delicioso. Háganlo y me platican a ver qué tal les sale. Así que por ahí los veo en mis redes sociales de Daniel San y Decorando Pasteles, TikTok y todo para que vayan a ver. Y bueno, si escuchan sonrisas es porque tengo a los alumnos de intensivo de este cook. Háganlas porque esto está deliciosísimo. Delicioso. Háganlo. Ay, oigan, saludos azucarados a todos. Saludos, bueno, saludos barbosos. No, saludos de Barbie. Barbiosos para todos. Saludos azucarados, azucarados. Ay, que son súper bien. Los veo en mis redes. Bye. Saludos. 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 Saludos.